Un total de 1.622 denuncias de violaciones de derechos humanos, la mayoría por persecución política, amenazas, acoso, asedio, abuso de autoridad y tortura, recibió este año la Comisión Permanente de Derechos Humanos, según su informe anual 2020. Podemos decir que prácticamente el 70% de las denuncias que el CPDH recibe son en contra de la Policía Nacional. Esto ha sido prácticamente una secuencia de los últimos años, desde el año 2018, donde hemos podido evidenciar que la Policía ha sido el que ha cometido las mayores cantidades de violaciones de derechos humanos, sobre todo en el año 2020 y también obviamente en las partes del 2018-2019. Nosotros queremos destacar que desde el 2018 hasta el 2020, CPDH ha recibido más de 10.000 denuncias y esto más del 70% en contra de la Policía, lo que significa que la Policía se ha vuelto el brazo represor del pueblo de Nicaragua, que no y que le limita todas sus libertades y garantías públicas, de tal manera que hoy en día los nicaragüenses estamos en ese estado de indefensión total. Durante este año, la CPDH investigó y documentó 30 asesinatos y 53 casos de tortura en Managua, Matagalpa, Carazo, Masaya, León, Ginotega, Granada, Chinandega, Esteli, Chontales, Río San Juan y Nueva Segovia. Asimismo, prestó el servicio de defensa legal a 46 presos políticos en 32 procesos judiciales. Realizó 43 valoraciones médicoforenses a víctimas de torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes y brindó acompañamiento psicológico a 270 ciudadanos. Se practicaron tres exámenes de imágenes y ultrasonidos a víctimas de tortura por cuanto era necesario realizar este tipo de exámenes para poder sustentar el dictamen médico legal, el cual arrojó la evidencia contundente de que estas personas, estos privados de libertad que fueron secuestrados, enjuiciados de manera injusta, fueron torturados en las distintas cárceles donde guardaron prisión y a consecuencia de esto presentan evidencia física que corroboran las prácticas de tortura en las cárceles. De los 270 pacientes atendidos, la sintomatología que más predomina es la sintomatología ansioso, que es con un total de 166. Con estrés postraumático resultaron 52 pacientes y una combinación de ansioso depresivo 27 y con depresión 25. El objetivo de la Comisión Permanente de Derechos Humanos es la rehabilitación tanto física y emocional a las víctimas de tortura y a sus familiares. En este sentido hemos encontrado secuelas de tortura tanto físicas como emocionales o psicológicas. Nosotros en el área tratamos padecimientos de secuelas a nivel de músculos, huesos, huesos, ligamentos, vaso y infos. Las terapias que nosotros realizamos son acupuntura para desmenudir el dolor e inflamación, diferentes tipos de masajes. Las principales violaciones de derechos humanos que denunció la CPDH en este periodo ante organismos internacionales fueron por violaciones al derecho a la vida, a la libertad, integridad física y al debido proceso. Hemos mantenido comunicación permanente, reuniones de trabajo y de información con la oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas. De igual manera hemos mantenido ese proceso de trabajo, de coordinación con el mecanismo de seguimiento Nicaragua-Meceni de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Además hemos tenido la oportunidad de presentar informes ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. En este año estos informes han sido presentados de manera oral y de manera virtual y se pueden encontrar en la página correspondiente del Consejo. También hemos tenido la oportunidad de presentar informes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En este caso los informes han sido eminentemente escritos de cara a las audiencias que se han realizado. La CPDH no descartó que en este año electoral que se avecina en 2021 surja una nueva escalada de represión y violaciones de derechos humanos hacia la ciudadanía que hace oposición al actual gobierno. Gualquiria Chavarría, VozTV.